de desayunar, pase, le tenemos aquí al chef Luis Aranda, que nos trajo, ¿qué cosa, chef? Luis Aranda que viene con plátanos en la mesa. Es que yo sé que aquí les gusta mucho el plátano y les gusta flamearlos con anís. Ay, caray. Ay, caray. Bueno, yo, yo hablo de la cita porque, si bien parece que no fuera fitness, está. Está fitness. Claro que sí, claro que sí, está súper fit. Qué ingredientes necesitamos por esto. Mira, es tan sencillo, Diego, Edna Fainus, es plátano, normal. Si quieren usar plátano macho. ¿También se puede? Se puede. ¿Cuál es la diferencia, chef? ¿El macho es más dulce? Es mucho más dulce. Es mucho más dulce. Yo soy cubijano, macho. Incluso lo de chingüengüencha. Ayúdame. Él es el albueno. Oye, incluso si pueden utilizar plátanos chiquitos, que son los dominicos, son mucho más dulces, mucho mejor. Tenemos, ponemos los plátanos en la sartén o en una cazuelita, vamos a ponerle agua. Agua, literal. Literal agua. De agüita. Vamos a ponerle, aquí tengo edulforante. Ok. Y vamos a ponerle ocho sobrecitos. Ocho. Ok. Si alguien no quiere ponerle edulforante, quiere ponerle azúcar, le pone cuatro cucharadas de azúcar. Pero ahí sí ya no están fit. Pero ahí sí ya no están fit. Ok. Bueno. Y los vamos a tapar, y los vamos a dejar a fuego miedo. Ándale. ¿Miedo? A fuego miedo. Es que el licor de anís yo ya me lo voy a hacer. ¿Qué alento o? No, a fuego medio. Mero. Durante 15 minutos, hasta que el plátano ya esté suavecito, ya esté comestible. No, déjamelo ahí chiquitos, no seas metiche. Oigan, el floor manager se meca. Se le quitaba el encendedor. Como si fuera su cocina, ¿no? Oye, en este caso traigo un encendedor precisamente porque no tengo fuego en esta estufa. Lo vamos a flamear. Vamos a flamear. Vamos a poner licor de anís. Hay que tener cuidado de las pestañas. Es como un postrecito. Sí, 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 rico. De fin de semana. Miren, ha usado porque... Se lo voy a hacer a mi señora madre. No sé si se ve, pero... ¿Se ve? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Y aparte, esto de flamear el licor de anís hace dos cosas. Primero, el licor de anís es muy dulce. Pero es dulce no por azúcar añadido, sino por el mismo anís. Va a concentrar los azúcares naturales del anís. Entonces, lo va a dejar más dulce sin necesidad del azúcar. Y le va a evaporar el alcohol. Entonces, no va a ser un... No se lo va a subir con este postre. No, no, no. Mira. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Huele riquísimo. Y esto se lo echamos encima. Vamos a dejarlo reducir un poco hasta que se haga una mielecita. En este caso, ya está. Mira, mira, mira. Reducida. Nada más. ¡Qué delicia! ¿Qué haces? ¿Me estoy disfrutando? Me dio miedo su... ¡Ay, me estoy disfrutando! Sí, sí. ¿Pero por qué de morboso? Estoy disfrutando cómo se crea el plátano. ¿Listo? ¿Emos todo? Eso es todo. Ahora, si le quieren dar un poco de más sabor, le pueden poner un poquito, pero de verdad un poquito de romero fresco. ¿Romero? El romero es buenísimo. Buenísimo. Me encanta que huele el romero. ¿A qué sabe? Ay, no sabes qué rico está esto. Está buenísimo. Aquí les traje otro platito. ¿Qué tal está? Y mira, ¿estás de acuerdo que el plátano es uno de los elementos con mayor contenido de potasio que nos va a ayudar a que no tengamos calambres, a que tengamos... ¿A qué potasio tiene más azúcar que mi abuela? Pero no importa. Usé edulcorante, se los... Súper jurito que usé edulcorante. Yo me puse el abrio con el anís porque el anís... ¡Diego! ¡Diego! ¡Está deliciando! ¡Diego! ¡Muchas gracias! ¡Conciente que soy Josefino, Diego! Muchas gracias. Margarita, ¿a dónde vamos? ¡Siete!